The Sousa, Sousa, Sousa Show, The Sousa Show ¡Arriba! Hoy vestido de prócer de la independencia porque estamos celebrando la independencia ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Sousa Show Y señores, estamos celebrando la independencia Pero este programa depende de ustedes para que sea un éxito Porque así yo diga que yo diga muchas cosas Dependemos de que lo que ustedes nos vean porque si no Caracol me da el ácido El ácido es un placer estar aquí Y me vuelvo dependiente de las ofertas de empleo que haya por fuera, no me entiendan Esto es una reflexión Todo, el muslo, everybody Depende de algo, de alguien Desde que nacemos somos dependientes Usted depende de la mamá Ustedes Usted ahí dentro de la mamá flotando cuando era un fetico Más contento que MacGyver en una ferretería ¿Usted qué depende? Depende, depende de lo que coma su mamá Y después depende del médico que sea capaz de sacarlo de allá Si usted es cabezón, depende de la fuerza del médico No, es verdad Si usted es feo, denle gracia a Dios A su mamá que le dio pecho porque usted dependía de eso Porque si usted es feo, va a ser muy difícil que cuando sea grande Se lo vuelva a nadar Ojo, en cambio los animales son distintos Una rata qué, una rata nace Y a los 10 minutos ya está caminando Y ahí va rumbo hacia el congreso Su hábitat natural Pero nastie, pero es que nastie, pero es que nastie Es independiente Usted se puede dar el onanismo mental De que, ay no A mí nadie me manda, soy trabajador independiente Ay amigo Amigo date cuenta Es más independiente un siamés que tú Si eres un trabajador independiente Dependes más que cualquiera Dependes de la cuenta de cobro Dependes que la autorice el gerente Dependes de que la autorice la secretaria Que no esté del mal genio Tu vida sexual, por ejemplo Depende también de otros Del peluquero La vida sexual depende del peluquero Que no lo deje como la de pumamotilado a punta de mordiscos No señor Imaginemos un mundo sin peluqueros O sea, un día los peluqueros digan Paro Cerramos tijeras Todo el mundo todo peludo Más peludo que jabón de paseo Pelos por todas Ojo Y hay un chiste que se cuenta solo Y es que Periodismo independiente Eso es como decir que el gobierno es independiente No mentira No, el presidente es una persona muy independiente Respeten por favor al presidente de Colombia el doctor Álvaro Eh, perdón El doctor Duque Y yo a cambiar de tema Porque dependemos si a esos doctores les gusta el chiste o no Oiga Me da risa Es que los esquipos de fútbol Independiente Medellín Independiente Santa Fe Eh, lo único que tienen independiente es que el independiente con que a quien jueguen van a perder No mentira no Hablando de fútbol Que fue gol No papi Dependemos del bar Debe estar la señora en la casa Como usted Rogelio Depende del bar Y entonces más Pero dependemos todos Porque dependiendo de lo que yo me gasté allá Comemos aquí Vea Uno cuando es adulto Es independiente Despende Porque hay adultos de 40 Que todavía viven con la mamá ¿Cierto? Ahí ya no son sus hijos Sino un quiste que está ahí en la casa Ese es un tumor benigno, mija Y aparezca el primo montañero Berriondo Ustedes en la ciudad dependen de lo que los campesinos cultivemos Y dependiendo, dependiendo A nosotros siempre nos va mal Y dependemos de todo Las prepagos dependen del sugar daddy Las religiones del diezmo El ideal depende del clisma Ojo Un estudio dice Pasamos cinco horas en promedio pegados del celular Dependemos del celular Piense una semana sin celular Imagínense los youtuberos y las youtuberas Que hay que ser incluyentes Necesito celular Celular Todos adictos Métame el wifi por aquí Métame el wifi por aquí Deme el wifi Deme el wifi El dealer de los youtubers es una empresa de celulares En estos días yo estaba en un restaurante así relajado Comiendo Que yo como así muy pulga Cuando oigo un grito por allá Nooo Me muero Me muero Y yo como corrí Yo corro con estilo Fui y le dije Una pelada Yo ¿Qué te pasó? ¿Cómo que te mueres? No leen los mensajes de whatsapp Se me cayó la red Niña lo que le cayó fue el cerebro mía Por estar pegada a ese aparato por dios Todos dependemos del internet hoy en día Usted llega a cualquier parte Y me Bueno ¿Cuál es la clave del wifi? Estamos en un velorio señor Todo junto Por eso el decreto de hoy es Sé que soy un tipo hermoso Y así me falta un diente Yo me siento independiente No me importa ser el oso Y la vida me la gozo Y si quieres ser independiente Yo le sigo la corriente Se hace todo con asmor Buscando dar lo mejor Para ayudar a la gente ¡Bienvenidos!